Yo soy Lía Pérez, me acompaña Rafael Quintana, los dos somos coordinadores en la zona norte del Estado del Consejo Interamericano de Derechos Humanos. Saludo con mucho gusto a todas las personas y el tema del día de hoy es comentarles acerca de la ocupación que tiene precisamente el Consejo Interamericano de Derechos Humanos con respecto a la salud. Específicamente nos ocupa el tema del regreso a clases presenciales de los jóvenes y de los niños. Tenemos varias vertientes en ese tema que quisiéramos abordar, pero básicamente es que nosotros estaremos pendientes, seremos vigilantes de que se cumplan todos los requisitos y también se vea por la salud de los jóvenes y los niños. Habrá que recordar primeramente que los jóvenes y los niños de nivel de educación básica no se encuentran vacunados. Eso los hace muy susceptibles de contraer este virus. Entonces, al respecto, las autoridades, tanto el gobierno del Estado, el gobierno incluso federal, que es el que convocó al retorno a clases y en este caso la autoridad correspondiente, que es la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación Pública, pretenden o lanzan como requisito una carta que los padres de familias tienen que firmar, en la cual no deslindan de responsabilidad precisamente a la autoridad. En ese sentido es nuestra intervención, que de ninguna manera se piense que es lavarse las manos. Aquí se trata de que sea recíproco el compromiso. Nosotros queremos hacer un llamado muy respetuoso, muy atento a los padres de familia, que la decisión, porque además es voluntario el regreso, que la decisión sea bien pensada, que sea de acuerdo a sus necesidades. Nosotros no podemos atrevernos a hacer un llamado rotundo a un no regreso a clases, que en lo personal es lo que yo pienso, porque no están dadas las condiciones definitivamente de infraestructura material ni personal. Pero esa es mi opinión. No lo podemos hacer porque conocemos la actual etapa que viven los padres de familia. Sabemos que son personas trabajadoras y que es el principal motivo que les impulsa a acceder. Porque en el school de casa los padres de familia dicen, todos los demás se sienten seguros, tranquilos. Los pequeños, pues en la escuela. En la escuela. Entonces, que hagan esa reflexión. Los padres salen a trabajar y entonces los pequeños se entiende, se supone que deberían de estar seguros en la escuela. Entonces, nuestra postura es decirle a la ciudadanía y a la autoridad que nosotros como Consejo Interamericano de Derechos Humanos estaremos pendientes y vigilantes de que se lleven a cabo todos y cada uno de los procesos sanitarios. Que se cumpla a cabalidad el protocolo que se establece para que en la medida de lo posible ese retorno, quienes así decidan mandar a sus hijos a la escuela, sea lo más seguro posible. Muchas gracias. Muy bien. A mí sí me salta mucho el tema del retorno a clases. Sobre todo cuando los datos del sistema de salud en el país nos dan muestras de que se ha disparado tras la pandemia. De hecho, la semana pasada aquí en Quintana Roo fue la semana récord. Como tuvimos 574 casos aquí en Quintana Roo. Hoy nos vamos con 15 estados en color naranja, 9 en amarillo. Tan solo hubo un color verde. Y eso es un tema muy delicado. Ayer se decía que en la propia Ciudad de México, el hospital infantil ya estaba saturado. Ya tenemos casos de decesos de niños, de jóvenes. Ya tenemos muchos niños entubados. Me parece con toda claridad que el tema del regreso a clases tiene otra recomendación. Si realmente se tuviera la intención de atender el tema de carácter educativo, me parece que no es llevando a los niños una situación de vulnerabilidad, de riesgo. Y donde el riesgo y la vulnerabilidad de ser contagiados los puede llevar a un camino que no tiene retorno. Lo cual es un tema muy delicado. Me parece que la necesidad política no se puede imponer cuando es un tema de vida o muerte. Cuando deben de buscarse mejor, llevar a cabo discusiones de nivel nacional, federal, de discusión del tema, de la oportunidad de aprovechar el tema de la pandemia para elevar la calidad educativa. Que no se ha hecho, que no se ha convocado en una reunión nacional para discutir cómo resolver el tema del rezago educativo. Que no es simplemente el hecho de la pandemia. Lo sabemos muy bien. El tema de la educación en México ha sido bastante cuestionado antes de la pandemia y ahora durante la pandemia. No hubo una sola respuesta al tema de cómo atender el rezago de todos los niños jóvenes que no tenían dispositivos, que no tenían televisión, que no tenían internet. Nunca se buscó una solución a ese tema. Me parece que pudiéramos haber empezado desde ahí. Y un ejemplo. Carlos Slim salió de manera muy generosa a resolver el tema del metro. Creo que con esa misma sensibilidad o interés hubiera ayudado o coayudaba a la solución del fortalecimiento del sistema educativo en México. Cuando tiene todos los elementos, tiene el internet, tiene los dispositivos que pudo haber sido garante del gobierno federal para darles a crédito estos dispositivos a la gente. Y buscar elevar la calidad educativa en México. Hubieran sido un poco más creativos en cuanto a sumar esfuerzos con la gente del Fondo de Cultura Económica, con mucha gente que está puesta y propuesta para llevar una mejor calidad de la información que se pierde en el sistema de internet. Y de esta manera aprovechar el tiempo. Sin embargo, lo más sencillo, lo más fácil, pero lo más riesgoso es decir, pues ahora sí se acuerdan que la educación es esencial y entonces regrese todo mundo. Ah, que porque las escuelas se están deteriorando. Ah, caray, entonces no hay gente contratada para realizar ese trabajo. De vigilancia, de cuidado, de mantenimiento, no lo hay. Entonces, ahora sí regrese a todo mundo. Bueno, además se contraviene a la información que se ha venido obtiendo desde el punto de vista de salud. Cuando se hace un análisis de la calidad de las vacunas en el nivel de riesgo de contagio, resulta que la menos efectiva es la cancina, la que le han puesto a los médicos y a los maestros. ¿No? Y eso lo dicen diferentes fuentes de información científica que la más o la menos adecuada, la de mayor riesgo o la más vulnerable es la cancina y es la que tienen los médicos y los maestros. Y ahora quieren llevar a los niños que no están vacunados y a muchos jóvenes que tampoco están vacunados. ¿Entonces es necesario, Rafael, que regresen a clases? Me parece que no. Me parece que no. Me parece que hay ejemplos importantes en otros tiempos, en otras condiciones, donde los medios de comunicación masivos como la televisión, ni siquiera estamos hablando del internet, estamos hablando de la radio y la televisión, han sido efectivos y eficientes para un excelente nivel de enseñanza. Lo que aquí en México no se ha discutido es eso. No se ha discutido realmente por parte de las autoridades educativas cómo mejorar la calidad de sus programas, de sus materiales para ser más atractivo. No les gusta, pero Cuba es un claro ejemplo de eso. Cuba alfabetizó con la radio y con la televisión. Cuba enseñó oficios con la radio y con la televisión. Y así se hizo en México en algunos tiempos con la televisión. El tema es que se dejaron pasar y correr el tiempo y nunca se dedicaron a estudiar, a analizar cuáles podrían ser los materiales más propicios, adecuados y más atractivos para los jóvenes. Y desde un principio nosotros propusimos que en una semana, 15 días, podías tener un censo nacional para saber cuántos jóvenes, cuántos niños estaban realmente estudiando a través de este sistema de estudio a distancia. Nunca se hizo un censo nacional. Y lo puedes hacer porque se supone que si todos los días se conectan, ¿cómo es posible que no pases lista? Pasando lista 3, 4 días puedes detectar quienes no entran y después a través de vía telefónica o presencial nos mandas a buscar preguntas por qué no estás entrando y se pueden buscar soluciones. Me parece que la respuesta de llevar a todo el mundo a la escuela responde a otra situación que hoy no he encontrado la razón fundamental para que esto sea o sea forzado a un retorno a clase cuando hay un nivel de riesgo sumamente considerado. Entonces nosotros vamos a estar atentos para ir documentando toda esta situación que se vaya viviendo en este retorno a clases donde se nos hace realmente difícil que sea un regreso a clases seguro y controlado. Conocemos a nuestros niños, conocemos a nuestros jóvenes, conocemos a nuestro propio sistema educativo. Si cuando estamos en la normalidad se nos van muchos detalles, ahora imagínense en una situación de pandemia. ¿Cómo van a vigilar ustedes estos procedimientos si no hay procedimientos claros todavía? Estaba leyendo justo hoy en la mañana que hubo una reunión entre gobernadores, bueno, entre autoridades educativas de los estados y gente de Gatell y no sé qué, y que la respuesta, o sea que hubo muchas evasivas para las dudas que tienen las entidades educativas en cuanto a cómo va a ser este regreso, que esperaban directrices y que en realidad solo hubo divagaciones y que lo único que sí fue muy claro es que ni los maestros se van a volver a vacunar y los niños de 8 a 18, bueno, jóvenes de 18, tampoco van a ser vacunados porque las vacunas son un negocio de laboratorio. Entonces, ustedes van a vigilar, pero ¿qué van a vigilar si todavía los procesos no son claros? De hecho, nosotros quisiéramos que en el caso de Quintana Roo pudiera haber la conciencia, la responsabilidad y la congruencia de lo que en su momento manifestó el gobernador del Estado, la Secretaría de Salud y el Sino, que no reconoce a las vacunas, nos mencionaron que no hay condiciones vulnerables para que los niños regresen a las paredes licenciales, mencionando que no tienen la seguridad adecuada para el cerebro. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!